El delantero mexicano Santiago Jiménez recibió un despiadado golpe en la cara por parte de Salvatore Fotti auxiliar de José Mogurino, entrenador de la Roma, que lo mandó al pasto y detuvo el encuentro por algunos minutos. Llegando al minuto 30 del encuentro de vuelta entre Feyenoord y Roma correspondiente a los cuartos de final de la Europa League, el encuentro vivió algunos momentos de tensión, después de que el mexicano recibiera dos cachetadas por ir a recoger el balón. Por el momento el partido iba 0-0, pero en el global 1-0 a favor del conjunto de Países Bajos, por lo que de seguir así el Feyenoord sería el equipo que avance a la siguiente ronda. En el video se puede observar cómo se vaciaron las bancas y de inmediato comenzaron los empujones e insultos por parte de los planteles de los dos equipos, pues Jiménez no se levantaba del césped tras la arteria agresión. ¡Gracias!